La retención de servicios, tanto médica como de personal no profesional, tal como vos decías, hay prestaciones que no se están haciendo en los hospitales, los consultorios externos, de turnos programados, lo que es la parte administrativa, libretas sanitarias, no se han cortado las cosas principales, por ejemplo, la atención de la guardia sigue funcionando tal cual estaba funcionando hasta ahora, eso no se cortó, no tanto ni pediatría ni la parte de adultos, la parte de guardias de ginecología tampoco, obstetricia tampoco, la atención de la embarazada tampoco, vacunación tampoco, la entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades infecciosas tampoco se ha cortado, farmacia sigue trabajando en horarios un poco más reducidos, pero sigue trabajando, es decir, el hospital sigue en funcionamiento, nosotros como hospital público no podemos dejar de seguir atendiendo, se han reducido parte de la atención, como te dije, tanto de consultorios externos para atención de pacientes ambulatorios, cirugías programadas también se han suspendido, se hacen las cirugías de urgencia, así que bueno, esto ha llevado un... que bueno, el hospital si bien sigue funcionando, vuelvo a repetir, no puede parar el hospital, tenemos que seguir trabajando, pero está reducido en la cantidad de atención que tenemos. Gracias. 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 Gracias.